Los grupos culturales de Tarapoto son como Trazos, Resistencia, Lupuna y Hormiga, desde el año 2012 presentaron una propuesta de 8 puntos con la finalidad que el gobierno regional implemente dichas peticiones a través de un documento elaborado por los escritores sanmartinenses. Müller Vásquez, escritor sanmartinense y representante del grupo cultural Trazos, dio cuenta que ha modificado la propuesta del 2012 para presentar al gobierno regional este año 2021 priorizando dos puntos esenciales como son 1. La creación de un catálogo regional amazónico sanmartinense y 2. Implementar un calendario de ferias en toda la región con la finalidad de incentivar la cultura y la participación de la población sanmartinense en las actividades culturales y ferias de libros. Müller Vásquez dijo también que dentro de los puntos del proyecto que van a presentar están como petición la creación de la Casa de la Cultura, alianzas con los municipios, colegios profesionales, UGEL y artistas con el fin de establecer estrategias de cooperación para promoción de libros. Además, implementar el proyecto cultural orientado a difundir cultura amazónica y las expresiones artísticas, certamen literario de cuento y poesías, novela y dramaturgia, binarias de artes plásticas de artes escénicas, respaldo a las ferias de libros en las provincias y edición y difusión de lecturas amazónicas debidamente ilustradas. Son los 8 puntos que están dentro del proyecto que pretenden hacer realizar con el apoyo del gobierno regional. Dichas propuestas debatieron en el segundo encuentro regional de escritores sanmartinenses que se dio el último sábado en la ciudad universitaria. Desde el año 2012, dicho proyecto quedó al olvido por lo que ninguna autoridad apoya la cultura y menos a los escritores sanmartinenses, dijo Müller Vázquez, esperando que con esta nueva propuesta modificada prioricen los dos puntos importantes en tiempo de pandemia. Estamos proponiendo 8 puntos culturales y justamente en este encuentro literario, en este segundo encuentro que se está realizando, el día de hoy es la inauguración y mañana, 11 que continuamos, vamos a estar en la ciudad universitaria con 50 escritores de toda la región y estamos proponiendo, además de esto, dos puntos muy importantes, que es la creación de un catálogo regional amazónico sanmartinense y además un calendario de ferias. Eso vamos a debatir mañana en la plenaria, mañana sábado. ¿En qué va a consistir esta propuesta? Bueno, las propuestas culturales, del proyecto cultural que tenemos, que no es nuevo como has podido ver en el documento que te mostré, desde el 2012 ya tenemos esta propuesta, entre otros puntos tenemos la creación de la Casa de la Cultura, también tenemos alianzas con los municipios, colegios profesionales, UGEL, artistas, con el fin de establecer estrategias de cooperación para la promoción del libro, también elaborar un proyecto cultural, un proyecto cultural orientado a difundir la cultura amazónica y las expresiones artísticas, basado en los pilares, la historia, arqueología, artes plásticas, artes escénicas y la literatura. También certámenes literarios de cuento y poesía, novela y dramaturgia, bienales de artes plásticas, de artes escénicas, respaldo a las ferias de libros de las provincias, y si no hay todavía en todas las provincias, hacer más ferias, edición y difusión de lecturas amazónicas debidamente ilustradas, como el objeto de fortalecer la capacidad de comprensión de textos, mediante el hábito de la lectura en las instituciones educativas, de educación básica regular de la región San Martín. Esto sería crear un fondo editorial, propiciado por el Estado, por el gobierno, para que se promueva la literatura en todos los ámbitos, en todas las provincias. Esta propuesta renovada para este año, ¿aquí se va a ser la entrega? Esto lo vamos a entregar al gobernador, vamos a entregar a los congresistas, vamos a entregar también a los políticos, ya hemos avanzado entregándole al ministro de Cultura, y estamos esperando una respuesta, y por supuesto también vamos a, en esta oportunidad, el día de mañana, con todas las bases, por así decirlo, que están viniendo de toda la región los escritores, esperemos respaldar esta propuesta con un memorial, ¿no?, para que seamos contundentes. ¡Gracias!